Tenemos una capturadora por Amazon y nos llegó este paquetito por DHL, entonces vamos a proseguir a abrirla. Vamos a proseguir a abrirla para ver si no son piedras. ¡Y ahí está! ¡Oh! ¡Sí está! Esa debe era. Sí, ahora falta que sirva. No es un pedazo de cartón. Entonces aquí te damos la capturadora, aquí está, la capturadora. Espérate, no, esto es de nada, primero te enseñamos lo malo. ¡Ah! Primero te enseñamos lo malo. Ya ves que está bien adentro. A ver, ¿cuántos cables vienen? Viene un cable... Ya dame bien. USB. Viene un USB. Ya. Y yo ya había visto videos que venía un HDMI, pero... Te engañaron. Te engañaron. Me engañaron. Aquí están sus... Tus hojitas, sus rayos. Tienen su... Su instructivo, ¿no? Me imagino. Entonces lo único que viene es... Es... La capturadora que... Tienen las dos entradas. HDMI. Ah, me parece que esto es para grabar... Pues el audio y... Y... Entrada y salida del... Del HDMI. Esto para la compu. Aquí viene la imagen de la compu. Ahí está. Ahí sigue. Este es un botón. Creo que cuando este empieza a grabar. Click. Y... Entonces vamos a proseguir. No tiene cable de alimentación, ¿verdad? Es con el mismo de la computadora. Ajá, con el mismo de la computadora. ¿No trae un software para instalar? No, lo tenemos que bajar. Entonces vamos a proseguir a instalarlo. Entramos a la página de Avermedia. Le damos en software. Buscamos nuestro modelo. Y nos vamos a descargarlo. De acuerdo a nuestro sistema operativo. En este caso es Windows. Le damos en descargar. Y esperamos a que se termine de descargar. Abrimos el ejecutable. Le damos en sí. Esperamos. Ya que está el programa. Le damos en siguiente. Aceptamos. Siguiente. Le damos en completa. Ahí se está procesando. Ahí está. Le damos en finalizar. Procederemos a abrirlo. Ahí está. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Hasta ahora sí ya. Conéctalo. Ok. Entonces se supone que ahí está. El programa. Ahora vamos a tratar de utilizarlo. Y les decimos qué tal. 3, 2, 1, ya! Ah, ah! Ya! ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces así queda, ahí está, los videos ya los vieron, se ven muy chido Aquí tenemos conectado el Avermedia Un HDMI va hacia el Wii U o hacia su consola Y el otro, el otro HDMI va hacia la tele Y el cable que trae el Avermedia va hacia la computadora Y la configuración que tienen que utilizar es la siguiente En formato de video MP4 Pues que está en 1080 y además no le mueven Y aquí lo mueven a que sea videoconsola Y estuvo, así estuvo Les recomendamos esta capturadora Les dejo abajo el link de Amazon donde la compramos No es un video patrocinado El 100% real no fake No se tardó mucho en enviar Llegó en dos o tres días la capturadora Así que no hay falla en comprarla Todo muy bien, todo muy chido, se los recomiendo Si quieren comprarse una capturadora Esta es muy buena y a un precio muy accesible La encontré en $2,200 Generalmente está en $3,000 pesos o más arriba Entonces está muy chido y muy barata, económica Y pues si les gustó suscríbanse Porque vamos a estar subiendo gameplays Sean bienvenidos Aumentos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!